El Departamento de Relaciones Humanas de la Alcaldía de Kansas City, Missouri, informa. Hola a todos, soy Lady Kitian Barón. La División de Salario Prevalesciente o Prevalent Wage Division del Departamento de Relaciones Humanas monitorea los contratos de la ciudad. Garantiza que los trabajadores de construcción reciban el salario prevaleciente observando su entorno de trabajo, lo que incluye tomar fotografías del lugar de trabajo, realizar entrevistas a los trabajadores y auditar los informes de nómina. Protege a las personas de bajos ingresos garantizando que los contratistas cumplan con todos los requisitos federales, estatales y locales de la Sección 3. Y se asegura que todos los proyectos de construcción financiados por la ciudad tengan publicaciones que incluyan la Ley de Oportunidades de Igualdad Laboral, un registro sobre lesiones y enfermedades laborales y un postre de seguridad de Ocha. Si como trabajador de construcción tiene alguna queja sobre su lugar de trabajo o si es un contratista y necesita capacitación sobre estos temas, no duden en comunicarse con nosotros. Discriminación, reporte, no la ignore.